No hay menudo, es un vestido No queremos estar contigo No se para el llanto Mi corazón es mi destino, que no vacila jamás. Mi corazón es mi destino, que no vacila jamás. Amén. Mi corazón es mi destino, que no vacila jamás. Mi corazón es mi destino, que no vacila jamás. Mi corazón es mi destino, que no vacila jamás. Mi corazón es mi destino, que no vacila jamás. Mi corazón es mi destino.